Así que amigos, ya saben entonces, aunque todos desprecien a Mari y yo sí la aprecio. Y no me arrepiento de verme casado, pero ni un poquitito. Le cuento, ni un poquito. Somos felices. Por eso dije que soy el matamosca, mira. Pero no tú, el papel ese. Solo lo pongo. Tranquilizó todo. Vamos entonces, vamos a ir a... Pase adelante. Pase adelante. Ya eres el amigo de Don Betón. Pase adelante. Adelante Don Betón. Qué gusto saludarle. Ellos son los amigos de mi papá. Amigos de trabajo ahorita. Amigos y compañeros de trabajo. Una tarde que venimos a visitar a Don Betón. Y gracias a Dios está cumpliendo sus muchísimos años más que vive él. Solo yo sí estoy enojado con usted. Y se lo está diciendo. Y se lo está diciendo. No está para miércoles. Pero es mejor. No que no. Solo le va a ver la cara. Pues sí. No, le invité para el cumpleaños, Mari. Ya, ahí estaremos. Me dije que sí. Lo desviaron para otra fiesta. Dios. Dios. Dile que se chingó el motor. Dile que no vaya de burro. No, verdad. No, son bromas Don Andrés. No, yo entiendo, son bromas. Pase adelante. Gracias. Vamos a ir a... Ah, que Don Betón ya lo está esperando. Ah. Estaba diciendo y Don Andrés no vino al fin otra vez. Va bien, por ahí viene él. Si es que lo vimos ahí en el camino él cuando veníamos. Bueno. Vamos entonces para allá. Vamos a ir a... Nena, vamos a ir a comer. No te lo estamos. Bien. Bueno, Pablito. Hola. 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 Estoy contento. Estoy contento. El cumpleaños de... Papabeta. 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 Hoy si nos venimos todos. Nos dejamos cerrada la casa porque... Muy bien. El cumpleaños de un Betón pues hay que acompañarlo ahí en este día. Muy especial para él. Y mira que sorpresa que... Que el hijo de... De... De Chela pues... Es el mismo día el cumpleaños de él con su abuelito. Así que los dos están cumpliendo años de día. Ah, o sea que es abuelito y nieto. Y nieto. Sí. Y mira que bendición. ¿Cómo es eso? ¿De quién? De Carlitos. De Carlitos. Que bueno. Que bendición que los dos están de mantel en la... El día de hoy. O sea que van a sobrar los yumbos hoy entonces. Ah, entonces Chela va a ver pastel entonces. ¿No? Sí. Vamos a ir a través todavía. Va. Está bueno. Está bien. Bueno, vamos a irnos por allá entonces. Ah. A ver ahí a... Voy a guardarle ya la casa. A ver ahí a... Cómo está la... La fiesta de Don Betón por acá. Ya. 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 En su cumpleaños. Hoy... Hoy está pequeñito Don Betón. Hoy... Hoy está bebé. Don Betón buenas tardes. Muy buenas tardes Pablo. Para mí un gusto saludarlo. Bienvenido. Gracias Don Betón. Gracias. Bien guapo anda ahí Don Betón. Vamos a ver miren. Bien que... Bien guapo miren. Chiquita yo. Chiquita. Y como es que uno cuando es pequeñito de estatura va y... Es que las dos sacaron a la mamá. Miren. Pero miren el parado Don Betón puro. Coronel como le llaman a los jefes en el ejército. Se le quedó. Para el comandante Don Betón. No pues feliz cumpleaños Don Betón. Gracias. Que Dios le de muchos años más de vida. Y... Y aquí estamos presentes en la invitación. Bienvenido. Gracias. Bienvenido al almuerzo. Bueno así que... Vamos a comer. Bienvenido. Bueno por acá te vemos también allá Don Betillo. Que es el mero jefe de todos los... Betillo. Mucho gusto saludarlo. Está Don Betillo. Y... Ahí está. Abuelito. Buenas tardes. Mira aquí. Él es el abuelito de la Mari. Sí. Él es mi abuelito y el papá de mi mamá. Qué bueno. Qué bueno que lo hayan invitado a la fiesta. Y pues por acá está Don Tono. También el primer hermano de Don Betón. Sí. Y sí se parecen. ¿No? Puros hermanos va. Puros hermanos va. Puros hermanos. Claro. No. Qué bueno que haya venido a acompañar a su hermano. Aquí estamos. Es que yo los he visto así. Con ropa de trabajo. Pero ya habían cambiadito. Ja. Todavía cachan uno a sus... Ya no. Ya hay un cambio. Ja. Ahora ya está Huicho y su novia. Ahí pendientes en la boda. Ya saben. Ja. 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 Sí. 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 Es verdad. Ja. Ya saben. Una pareja cuando está enamorado. Ja. Enamorado. Ja. Ja. Si va la pila y se lava los ojos ahí la mira en el agua. Ja. 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 Sí. Ja. 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 Sí. Ja. 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 Sí, pero aquí está Nayeli también, que Nayeli pues ya la conoce, ahí está con su esposo, él es Gabriela. No, no pueden hablar, está entariado. Así que, hola Nayeli. Hola, muy buenas tardes, un gusto poder saludarlos, y gozando de un delicioso almuerzo. Te cuento algo, te salió rica la receta de ayer, felicidades. Sí, gracias. Ya me di cuenta que puede cocinar, fíjate Gabriel. Y ayer dijo algo, en un video ella, fíjate Gabriel dijo, gracias a Dios, ya me casé, buenas. Él pensó que algo malo había dicho, me dejó de comer. Ella nunca habla mal de él. Ustedes saben que cuando uno decide casarse es porque ya... Está seguro uno, bueno. También uno hace porque quiere a la persona. Si yo me junté con él porque yo lo amo, también lo hago para que mi niña crezca dentro de un matrimonio. Ajá. Ahora está un Beto, no lo hace. El Beto en un video, en un video de Arroña. Y le pido un gran beso a ustedes. Ajá. Me quedé, me quedé sorprendido de esto. ¿Cómo es la esposa de uno? Pues sí. Como yo le digo, para que me ganas. Ajá. Es Mía y qué? Ajá. Ajá. Es Mía y Mía dijo para todos. Ajá. 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 anda ahí haciendo trabajando pues para otros muchachos ahí en otro canal y pues por eso es que ya lo han visto donde igual que don betón ha trabajado con nosotros y ahí es como se ha dado a conocer y don tono que también la otra vez estuvo pasando momentos difíciles difíciles en fin a quien creo que no conocían era un betillo así que un chepe bienvenido también allá a acompañar a su hermano y acompañando a mi hermano un almuerzo que los invitó quería que estuviéramos juntos los tres hermanos y bueno usted es el menor no de los dos ellos pero dice le digo yo a la mar y yo conozco a los tres pero el más enamorado es mi suegro jajaja es el cumpleañero de hoy me siento muy contento agradecer con dios que diosito lindo me está dando 66 años de vida ah no son 65 66 oye oye que habían dicho que lo mira es que miren se resuró mi respeto de todos modos si que bueno un betón me alegro que ha llegado 66 años entonces y le pido al señor que me dé 120 años de vida un betón pero de 120 como es alto ya va a costar agarrarlo y llevarlo no creo siempre porque imagínese yo por abrazarlo no voy a aguantarlo no creo jajaja ah está viendo un betón no esperamos en dios así sea un betón que tenga muchísimos años más y y sobre todo pues que viva una vida bonita como la que yo porque de enfermedades que es raro ver a un betón que diga estoy malo gracias a todos ahí por permitir para que uno les haya hecho unas preguntas saludarlos y todo y pues gracias ahí creo que los voy a dejar en paz ahí que coman tranquilito ya terminaron creo o no ya terminamos ah muy luego hombre muy tarde hombre mire yo usted a buena hora papa si yo soy de las 12 en punto jajaja jajaja ah o sea que usted la es que si me paso de las 12 usted se me quita la hambre viera ah o sea que usted es delicado y si a las 12 con 20 no hay que pasa entonces busco donde está en la tienda y me tomo mi agüita negra que me gusta y un par de panes y a pelear con la doña al rato no hombre jajaja 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 es delicado un betón me llega si las 12 en punto jajaja jajaja si ya me imagino ya me imagino jajaja 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 bueno un betón entonces ahí como le digo y siempre lo he dicho nosotros quizás no soy como un yerno para él quizás soy como su hijo no sé como un betón y este es un betón pero pero yo a usted le tengo mucho aprecio y se lo digo tras de cámara y usted lo sabe molestamos reímos y todo pero somos felices contentos jajaja jajaja